Gracias por ver el video. Cuidemos la limpieza y el pie de nuestros coches. Ejistemos tirar papeles o desperdicios. En vez de todos, no nos lo vemos. Evitemos accedentes. Cuidemos a nuestros niños y sujetemos los de la mano mientras permanezcan dentro del sistema. Nos corramos y en las escaleras utilicemos siempre los pasamanos. Si hubiese una emergencia, comuníquela presionando los dos borres de emergencia en andenes o los intercomunicadores en trenes. Estación San Juan. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!